No está claro si alcanza, dadas las expectativas de los ahorristas en este momento. Algunos en el gobierno estaban analizando, analizarlo en dos partes, 650 primero y después ver cómo responde el mercado y después seguir. Hay una versión de que se haría 1000 en enero-febrero, ¿verdad? Había gustado que sí que dijera alguna palabra... Cristian Ritondo. Adentro también del Congreso, bueno, pero eso es una decisión del Presidente que hay que respetarla. ¿Va a ser un co-gobierno, Cristian? No, no es un co-gobierno, hay hombres y mujeres del PRO ocupando lugares muy importantes, creo que la mejor ministra que podría tener de seguridad cualquier gobierno es Patricia Burrich, así que hay otros funcionarios importantes, nosotros vamos a colaborar como nos comprometimos, entendemos que es una etapa que la Argentina necesita que todos pongamos el hombro en un país que tiene una inflación galopante, donde hay una progresa muy grande, las estadísticas están andando arriba del 45, así que me parece que todos tenemos que ayudar y colaborar para que el nuevo gobierno saque a la Argentina donde está hoy. ¿Y dónde existió la negociación para que usted presida la Cámara de Diputados? Ya está, eso ya fue, ya el Presidente es Martín Menem y hay que ayudarlo para que el Congreso pueda funcionar normalmente, saque las herramientas que necesita el gobierno. ¿Van a debatir ley por ley? Vamos a ver cómo lo mandan y seguramente revisaremos todas las leyes y ayudaremos para que salgan y que el gobierno tenga las herramientas. Siempre el primer paquete de medidas que manda un gobierno al Congreso es las herramientas que un gobierno cree que necesita para gobernar, así que en eso tenemos que trabajar para colaborar y tratar que salgan todas las leyes que necesita el gobierno. Nos sumamos recién en vivo para La Nación Más, preguntarle de vuelta cuál es su opinión en relación a que no hable ante la Asamblea Legislativa. Es una decisión del Presidente, a mí me gustaría más que hable en la Asamblea y hable a la gente, hay mucha gente en la calle y eso está bueno, recibiendo a un nuevo Presidente después de 40 años de democracia, pero también bajarle los lineamientos al Congreso es importante, bueno, tendremos el primero de marzo como día importante para que venga el Presidente. ¿Qué opinión le merece Martín Menem? La verdad que lo conozco en lo personal hace muchísimos años, tengo mucho cariño por él, como por su hermano Adrián, que también lo conozco hace muchos años, seguramente no tiene todavía la experiencia, pero nadie nace aprendiendo, siempre es una primera vez cuando uno preside una cámara o cuando le toca ser diputado, así que seguramente lo hará bien y nosotros trataremos de acompañarlo porque va a dar la mejor forma. ¿Relación a las medidas en el ritondo? Un Congreso con mucha discusión, con mucha representación distinta, donde nadie tiene la mayoría, donde estamos todos obligados a tener acuerdos para sancionar leyes. En relación a las medidas económicas que ya fue anunciando Javier Milley y que él, según él, hacen falta para que después la Argentina pueda salir adelante, ¿cuál es su opinión? Es lo que votó el 55% de la gente, así que Milley no ha cambiado la propuesta que venía efectuando sobre los ajustes que eran necesarios en la economía, lo dijo durante toda la campaña.